Señores nos quedan 40 minutos para el 2024 No sé qué puedo hacer en 40 minutos Lo bueno estaba esta mañana Por favor así de pie abra su Biblia Vaya conmigo el libro de Mateo Capítulo 26 Voy a tomar solo unos minutos Más que un mensaje Solamente quiero dejar un pensamiento en su corazón Mateo capítulo 26 Verso 36 por favor Acompáñenme ahí Esto dice la palabra del Señor Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar Que se llama Getsemaní Y dijo a sus discípulos Sentado aquí entre tanto que voy allí y oro Y tomando a Pedro y a los dos hijos de ese bebeo Comenzó a entristecerse y angustiarse Y angustiarse en gran manera Entonces Jesús le dijo mi alma está muy triste hasta la muerte Quedaos aquí y vela conmigo Señor gracias Amén Por favor tome su lugar Quizás a Oseas y a Susi le pasó lo que me pasó a mí Yo siempre recuerdo esto y lo comparto Cuando eso me ocurrió con la pastora Estábamos en un congreso Un congreso De visita Y ahí habían algunos pastores Profetas Maestros Como dice la Biblia Apóstoles Yo estaba en la parte de atrás Con la pastora Un día sábado Y habíamos pasado todo el día En el congreso Estábamos bien cansadito Y yo nunca olvido esto Se lo voy a compartir Traía un traje nuevecito Como el que trae usted Aunque en esa ocasión no era fin de año Así que yo estaba Por primera vez usando mi traje Cuando estaba en la parte de atrás Listo para regresar al hotel Me llamaron Y me llamó El pastor Efraín Abelar Yo nunca había hablado con él Yo no lo conocía Y preguntó que si yo estaba Y dijo que pasara al frente Yo había visto un escenario Y yo había visto un galón de aceite entero En el altar Pero yo nunca me imaginé Que era para ungir a nadie Y mucho menos a mí Cuando me llamé Me llamó Yo me quedo parado Pensando ¿Es conmigo? Si yo no conozco A nadie aquí Más que al pastor De la iglesia Donde estaba el congreso Y me vieron Y me llamaron Y yo dije Bueno Si es conmigo Entonces aquí estoy Y si no Si es con otra persona Me regreso Pero cuando vine al altar No pasó nadie más Sino mi persona Entendí que era conmigo Allí me ungieron Pero lo que quiero decirles Es que me derramaron Todo el galón De aceite completo Así que mi traje salió de allí Hecho aceite Pero aceite De la santa unción Valió la pena Y Dije Cada vez que vaya a ungir Voy a ungir No con un chipito de aceite Sino hasta que Descienda Como dice la palabra Y que corra Vale La pena Un momento Como este Yo quiero compartir Un momento La palabra De Dios Hemos escuchado Testimonios impresionantes Esta noche Un niño A punto de morir Los médicos Están diciendo Que donaran Sus órganos Y hoy está aquí En esta iglesia Una persona Decida De rueda Que se levanta No se ha escuchado De todo Pero algo Que siempre Recuerdo Fue El momento De Linda Linda Yo la escuché Testificar ¿Dónde está Linda? Allá está Linda Te veo embarazada Por primera vez No te había visto Pero yo recuerdo Que Uno vive Experiencia Tan poderosa Tan sobrenatural Que solamente Lo puede Hacer realidad Si le crees a Dios Cuando Dios Te habla Y está dudando No te anima a hablar Pero cuando tú sabes Que es Dios No te importa hablar Entonces yo le dije Yo te veo Embarazada No Así Puso una cara Y rara Que a lo mejor No se acuerda ¿Verdad? Yo solo digo Lo que veo Lo que veo Y lo que escucho A mí Lo que oigo Y lo que veo Nada más El milagro Lo hace Dios O no lo hace uno Entonces Dios Te muestra cosas Tú lo declara Pero Dios Es el que hace El milagro Entonces como que Era imposible Como ella dijo Por la edad Por lo que sea Pero eso ha ocurrido Un sinnúmero De veces Cumplí Pero aquí está Y fue tan fuerte La unción Que son gemelos Doble Pero no fue lo único Que vi en Tacoma Yo vi Una mujer Que dijo No Tampoco Dijo Yo dije No Yo no estoy diciendo Yo solamente digo Lo que Dios Me mostró Además Yo Ya me prepararon Para tener Eso es lo más simple Para Dios Yo he visto eso También Alguien puede levantar Su mano Levántela No le voy a profetizar A ustedes Mamá tranquila Yo no vengo a profetizar Yo vengo a predicar Esta noche Levante su manita Y dígale Lucía Prepárate Él es el hacedor De milagros No ella dijo No Tampoco Es que la vi Embarazada Ella La vi Embarazada Y le dije Lo que yo había visto Entonces El predicador El hombre de Dios Tiene que decir Lo que ves Lo que escuchas Pero el hacedor De milagros Es Dios Nadie hace milagros Yo no hago milagros Nadie hace milagros Dios es el que hace milagros Y Dios está aquí Y Dios está aquí En esta noche Todo el que sea capaz De creer Es fácil No es complicado Puede levantar Su mano Diga No hay nada Imposible Para Dios Entonces Linda dijo No Yo rechazo Yo rechazo Yo rechazo Además Tengo tantos años Que no lo voy a repetir Si no lo escucho O sea No califico Porque no lo creo No lo recibe Por los años Que tengo Yo sencillamente Te vi embarazada Y Y Y Y me dice la pastora Pero yo estuve Un mes fuera Y me dije Linda Esta embarazada De gemelos Dije Aleluya No hay nada Imposible Para Dios No importa Si te ligaron No importa La edad que tenga Nadie supera A Sara En edad Y ese Dios Que lo hizo Está aquí En esta noche Listo Para hacer Lo que sea capaz De creer Aleluya No hay Nada Imposible Para Dios Vamos Levante su mano Repítalo Diga No hay nada Imposible Para Dios Santo Dios Pero vamos A la A la reflexión Bíblica De esta noche No hay Milagros Sin búsqueda Al menos Que Dios Haya determinado Usar a alguien Para bendecir A usted Pero si usted Quiere ver Milagros En el año 2024 Usted tiene Que pagar Un precio Por eso Y quiero Decirlo Y esta mañana Está hablando Sobre esto Quiero eliminar Las emociones Y la fe Vana De mucha gente Que dicen Tener fe Pero realmente No es así No es así Las cosas No se consolidan No se logran Con emociones Se logran Con la realidad De Dios Esta mañana Compartía Y quisiera Tomarlo como Introducción A la reflexión De esta noche Decía Hay cosas En la Biblia Que batallamos Para entenderla Hasta que Llega La revelación De Dios Que nos Hace entender Decía Esta mañana Cómo es posible Cómo es posible Que un hombre Que Dios Llamó Ungió Y escogió Y ojo Porque voy a Mencionar esto Termina Fracasando Siendo derrotado Esta mañana Decía La razón Es Que mientras Usted es Dependiente De Dios Los milagros No pararán En su vida Pero hay un Fenómeno Que ocurre Que termina Engañando A muchos Creyentes En la vida Y es el Fenómeno Cuando Dios Te bendice Cuando te Ensancha Cuando te Engrandece Llega un Momento En que ya No le da La gloria A Dios Sino que Te hace Dependiente De la bendición De Dios No del Dios De la bendición Y decía Esta mañana El fracaso De Sansón Porque fracasó Un ungido Porque en todo Momento Que el enemigo Intentó Derrotarlo Dios salía Su socorro Pero cuando Cambió El pensamiento Dios Se retiró Sansón Finalmente Fracasa Cuando Dalila Le dijo Sansón Los filisteos Él dijo En esta ocasión Yo saldré Como en las Ocasiones Pasadas Cuando Metió El yo Se estaba Refiriendo A su propia Fuerza No al Dios Que le había Dado la fuerza Sobrenatural Tan pronto Metió Su ego Su yo Dios Se retiró Y automáticamente Lo dejó Solo Y Sansón Fracasa ¿Cuál es el punto? Voy a repetirlo El día Que deja De darle La gloria A Dios Y deja De atribuirle Los logros A Él Ese día Dios Se retira Cuando Usted Se hace Dependiente De lo Terrenal De lo Material Que son Las bendiciones De Dios Y no De Dios Usted Termina Fracasando Por esa Razón Fracasa La gente Y en Este año 2024 Que se Avecina Sé que La mayoría De ustedes Tienen Sueños Quieren Lograr Cosas En la Vida Quieren Ver Milagros Extraordinarios Los milagros Se logran Agarrado De la Mano De Dios Sin Soltar A Dios No importa Que tantas Bendiciones Traiga Tu vida Las bendiciones No pueden Superar A Dios Las bendiciones Salen De Dios Y no Están Por encima Del Dios De las bendiciones Dele siempre La gloria Al Señor Que por encima De todo Este Dios Y no Las bendiciones De Dios Es el fracaso De la mayoría De la gente Cambian La casa La troca De si esta Mañana La empresa El dinero Aún El cónyuge Lo cambian Por Dios Por ejemplo Cuando le da Una casa El Señor La mayoría Se quedan En un servicio Como hoy Un servicio De un día Domingo Porque tienen Que cortar El pasto De la casa O porque Tienen que Lavar el carro Del año Nada Debe superar A Dios En su vida Y si así Es a usted No se le Tendrán Las bendiciones De Dios Irá En aumento De crecimiento En crecimiento De gloria En gloria Alguien puede Bendecir al Señor Ahora Como podemos Ser bendecidos Por Dios No con emociones La mayoría De la gente Un día Como hoy Y la mayoría De los predicadores Buscan emocionar A la gente Diciéndole El año Que viene Dios te va A dar esto Y usted Va a prosperar Y la gente Se levanta En euforia Y la gente Comienza a chiflar Y a correr Asegúrese Que no son emociones Sino su fe Diga conmigo Fe Los milagros Solo ocurren Por la fe Puesta en Dios No por las emociones No por las ilusiones No por el deseo Sino por la fe Cuántos de ustedes Recuerdan El fracaso De Pedro Acabo de leer Porque Pedro Terminó negando Al Señor Ha pensado Usted en esto Lo voy a repetir Porque Pedro Termina Negando Al Señor La respuesta Es esta Porque no se puede Servir Y seguir a Jesús Sin fe Tarde o temprano Va a sucumbir Pedro No Tenía Fe Los discípulos No Tenían Fe Y cuando usted Quiere lograr Cosas sin fe Será Imposible Los milagros Ocurren Por la fe Puesta En Jesús Ahora Note Este dato Pedro Era un Favorito De Jesús Era uno De los discípulos Que Jesús Siempre Llamaba Como en esta ocasión Llamaba A Pedro Jacob Y a Juan En los momentos Íntimos De Jesús Estaban ellos En los momentos De los milagros Más extraordinarios Estaban ellos En el momento De resucitar La hija de Jairo Estaban Pedro Jacobo Y Juan En el momento Del monte De la transfiguración Estaban Pedro Jacobo Y Juan Allí Pero mire Que impresionante Eso no produce Fe ¿Están conmigo? Bien Levante su manita No se me duerma Toca al vecino Las experiencias No te producen Fe Te emocionan Te sacan Un grito De gloria a Dios Aleluya Pero no Te producen Fe La fe Es el resultado De una búsqueda Constante De una Determinación Radical De buscar a Dios De acercarse a Dios Y la fe Se va desarrollando No hay fe Sin búsqueda ¿Están conmigo? Entonces Ellos vivieron Experiencias Extraordinarias Ellos caminaron Con Jesús Ellos vieron A Lázaro Resucitar Vieron el hijo De la vida De Nahí Resucitar Vieron a Talitacumi Resucitar Vieron la gloria En el monte Más sin embargo No tenían fe O su nivel De fe Era muy bajo Entonces Note este dato Ninguno de ellos Tenía fe En el camino En el camino A Emmaús Habían dos discípulos Dudando Y hablando Con Jesús Y estaban dudando Cuando Jesús Va a Gadara Viene una tormenta Y despiertan A Jesús Y Jesús Le dice ¿Por qué no Tenéis fe? Jesús Lo reprende Ninguno De ellos Tenía fe Escuche este dato Interesante Cuando Jesús Hace la multiplicación De los panes Y los peces Le dice A los discípulos Cuando ellos Le dicen Señor El tiempo avanzado Será bueno Que realmente La gente Se retire Porque no han comido Jesús se le dice Denle ustedes De comer Se asombran Y dicen ¿Cómo es posible Que le demos De comer a esto? Y Jesús Se da cuenta Que no tenían fe Señores El punto es este Estar en la iglesia Es muy bueno Asistir a la iglesia Ofrendar Cantar Alabar Glorificar Al Señor Es muy bueno Los milagros No suceden Por esto Usted puede ver Usted puede escuchar Como esta noche Testimonios impresionantes Pero eso no lo va A transformar a usted Quizás lo empujan A buscar al Señor Pero si usted quiere Ver la gloria de Dios En el año 2024 No es con emoción No es con una palabra Que le pueda dar En esta noche Sino con una Determinación radical El año 2024 No será el mismo Del año 2023 Yo voy a acercarme A Dios Y yo voy a conocer A Dios Y voy a ver La gloria de Dios Habrá alguien Que esté listo Para ver el poder De Dios Pero aquí está La prueba Mañana arrancamos Los días De santificación Y la mayoría dice Ay pastor Si el cafecito En la mañana Es mi prueba Pero es que yo No puedo durar 24 días Ayudando Chicos Si no son 24 horas Eso es de 6 a 6 La gente dice Pero cuese muchos días Y se pasan 365 Este año Serán 366 Días Comiendo Día y noche Comen por la mañana Comen al mediodía Comen a media tarde Comen por la noche Comen al acostarse Y si Dios No tiene misericordia Muelen todo El día Y la noche también Y la gente Eso no se lo encuentra grande Mire Eso es estrategia De Satanás Porque el diablo Bien sabe Que si usted Se acerca a Dios Y toma decisiones Radicales Usted va a saber La gloria de Dios En usted Se terminará La duda En usted Se terminará El desánimo El desaliento En usted Habrá gozo Constantemente En este nuevo año Entre no con emociones Sino con determinaciones Radicales En su vida En este año Me propongo Dios Ver tu gloria Alabado Se en nombre Poderoso Jesús Si llegaste Enfermo En esta noche Le cree a Dios Voy a entrar El año 2024 Con sanidad Quizás llegó Con escasez Con miseria Pero usted dice Radicalmente Voy a entrar El año 2024 Y entraré La abundancia En la prosperidad Y en Jehová Iré En todo lo que Dios Tiene Yo lo voy a experimentar Yo voy a ver El poder de Dios En mi vida Obrando Eso es una decisión Radical Que tiene que tomar La mayoría Quiere una palabra Profética Y por eso Yo voy a ver El milagro Dios te puede hablar Te puede mostrar Puede escuchar Puede ver Pero al fin y al cabo Usted es el que Tiene que determinar Y mira Lo que ocurre Aún en el momento Íntimo de Jesús Ahí en Getsemaní Jesús está hablando Pedro está mirando Pero eso no lo cambió Absolutamente Para nada Y es un punto Interesante En una ocasión Yo sé que usted Lo ha leído Jesús Viene caminando Sobre las aguas Lo recuerdan ¿Verdad? Y Pedro Y los discípulos Estaban asustados Porque el temor Solo habita en la gente Sin fe Donde hay fe No hay temor Donde hay fe Hay seguridad Y hay estabilidad Alguien tiene que levantar Su mano Abre tu boca Y declara Me conviene Desarrollar Fe Diga 2024 Voy a desarrollar Un nivel de fe Donde veré La gloria del Señor Por lo menos Profetícese Haga algo Suelte las emociones Olvídese del sueño Olvídese de la palabra Profética Métase con Dios Y estoy seguro Que las manos de Dios Siempre estarán Sobre usted Estará sobre su salud Sobre su finanza Sobre el hogar Sobre la familia Sobre el ministerio Sobre la empresa Alguien debería De dar gloria a Dios En esta noche Alabado Es el nombre Poderoso De Jesús Y dice la Biblia Que cuando Jesús Viene caminando Los discípulos Asustados Le dicen Señor Están gritando Jesús dice Tenéis paz Yo soy Pedro dice Si eres tú Manda que yo vaya a ti Y el Señor Dice tan fácilmente Ven Cuando Pedro lo dice Él en ese momento Estaba creyendo Pero no era una fe Sólida Por alguna razón Dios le dio Ese momentito De fe Y el Pedro Viene caminando Y digo que Era una fe Sólida Porque no llegó Muy lejos Cuando comenzó A hundirse Cuando se está Hundiendo Clama al Señor Y el Señor Viene a su socorro Pero este es el punto Cuando Jesús Estiene su mano Y lo levanta Le dice Hombre de poca fe Oiga bien Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Entonces Jesús Lo restaura Y Pedro Regresa Caminando A la barca Con la fe De Jesús No con la fe De Él Y luego Dice la palabra Que después Que estuvieron En el monte De la transfiguración Vieron a Moisés Vieron a Elías La nube De la gloria De Dios Estuvo allí El padre Después de Jesús Le habló A ellos Fue una experiencia Extraordinaria Dice la Biblia Que descendieron Del monte Y de repente Un padre Viene con su hijo Endemoniado Estaba empichonado El jovencito Entonces se lo traen A los discípulos Y Pedro Parece que dijo Oye Juan Jacobo Nosotros estuvimos En el monte Nosotros podemos Echar fuera Este demonio Lo intentaron Y el demonio Le sacaba la lengua En la cara Eso no está en la Biblia Lo dice el pastor Infante En otras palabras Se burlaba de ellos Y el demonio No pudo salir de allí Luego Jesús viene Lo echa fuera Y este es el punto Luego Pedro le dice Señor ¿Por qué nosotros No pudimos Echarlo fuera? Jesús le dijo Por vuestra poca No lo escucho Vuestra poca Toca al vecino Dile tienes que Desarrollar fe En el 2024 Si quieres ver Lo prometido por Dios Alabados El nombre glorioso De Jesús No podemos Quedarnos estáticos Necesitamos Crecer en la fe Necesitamos Verdaderamente Créerle al Dios Eterno Y el cielo No te Podrá Cohibir de nada Todo será Una realidad En tu vida ¿Cuál es el punto? Poca fe Entonces Pedro Con esto voy a terminar Termina negando A Jesús Porque no había Fe en Él ¿En qué sentido? Cuando Pedro mira Que a Jesús Lo arrestaron Se lo llevaron Rodeado de guardias Y Jesús No hizo nada Pedro dijo En un buen Modismo Regionalismo Dominicano Dijo Se terminó En majarete Dijo O se terminó El corrido Diría un buen Mexicano ¿Verdad? Esto se terminó Si este hombre Que resucitó A Lázaro Y resucitó Muerto Se hizo milagro No hizo nada Señores Si yo sigo Hablando De Jesús A mí me van A crucificar También Así que dijo Yo lo voy A negar Y maldijo ¿Sabe por qué Lo hizo? Porque no había Fe en Él Porque no Entendía El proceso Porque en ese Momento Él dijo Todo se terminó Fracasamos Siguiendo a Jesús No señores Ah se avecinaba La victoria Más extraordinaria Pero Pedro No lo entendió Porque cuando no hay Fe en ti No va a entender Los misterios De Dios Ni el proceder De Dios Pero cuando hay Fe a veces No lo entendemos Pero por la fe No mantenemos Firme Confiando en Dios Y diciendo Pase lo que pase Verdaderamente Yo estoy dispuesto A dar mi vida Por Él No me importa La vida Eso solo ocurre Cuando hay fe Cuando hay una fe Sólida Cuando hay una fe Genuina Cuando Pedro Miró La escena Dijo Yo renuncio Al ministerio Se llama Falta de fe Y para que entienda Esto Luego Jesús Resucita Después de todo esto Y de ahí en adelante Impresionante Se está diciendo Que Jesús Resucitó Apareció por aquí Apareció por allá Y luego Tomás Dice Si yo no lo veo No creo Note el dato En este camino No se puede Caminar sin fe O de lo contrario Usted pasará Un 2024 Con las manos Vacías Y el plan De Dios No es ese Alguien tiene que Levantar su manita Santa Arriba Diga El cielo Está lleno De promesas Para mí Diga Va parafrasearlo Diga Hay una bodega Llena de bendiciones Que tiene mi nombre Diga Tiene mi nombre Diga Ya el determinó Bendecirme Ah pero tiene que Tocar el vecino Dile Pero tiene que acelerar Tiene que acelerar En tu fe Tiene que crecer En tu fe No puede entrar Al 2024 Con la fe de 2023 Alguien tiene que Renovarse En esta noche Dije Alguien tiene que Sacudirse Alguien tiene que Gritar Voy a crecer En fe Están aquí Conmigo Entonces Cómo se crece En fe Alguien puede Levantar su manita Ya estamos finalizando El reloj Dice que El 2024 Se acerca Levanta tu mano Ahí donde está Toca al vecino Dile Tiene que crecer En fe Si quiere ver Lo prometido Por Dios Es la fe Lo que trae Lo que Dios Te ha prometido No es el predicador No es la emoción No es la ilusión Es la realidad 2024 Vamos Diga conmigo 2024 Voy a crecer En fe A niveles Que jamás He crecido Tiene que ser Una realidad Alabados En nombre Poderoso De Jesús Y con esto Cierro Y termino Cuando Jesús Le dijo A Pedro Cuando le preguntó Por qué nosotros No pudimos Y Dios Por vuestra Poca fe Y lo siguiente Dijo Porque hay Género Lo voy a traducir Hay problemas Hay enfermedades Que no salen Sino con oración Y ayuno Alguien todavía Está despierto Vamos Manos arriba Estoy terminando Toca al vecino Dile Por eso Dios Te está hablando De los 24 días De santificación Tiene que tocar Y profetizar Y dile Si hace esto Te garantizo Que la vida Te va a cambiar Dile No es que Quiero que ayunes Es que te quiero Ver diferente Distinto Ah en el 2024 Te voy a ver Sonreír Danzar El que nunca Se ha parado De ahí Vas a correr Vas a danzar Pero sabes una cosa Celebrará Lo extraordinario De Dios En el 2024 Por la fe Puesta En Cristo Jesús El Hijo Del Dios Viviente Glorificados El nombre Del Señor Algunos dicen Dios Me habló Yo Escuché Su voz Yo vi Una visión Yo vi Ángeles Si no hay fe De nada Te sirve La visión Esa es la realidad Sabe que El único Que le dijo A Jesús Tú eres el Cristo El Hijo Del Dios Viviente Fue Pedro Y Jesús Le dijo Esa es una revelación Que te dieron Pero la revelación No aumenta la fe La fe Crece Por tu búsqueda Y tu relación Usted puede tener Experiencia Que sea Pero no tendrá Los milagros Que Dios Ha determinado Solo se adquieren Por la fe Puesta en Dios Usted tiene que salir Del nivel de fe En el que está Allá ha visto Algo bueno Maravilloso Pero Dios Tiene cosas mayores Para su vida Solo que se alcanzan Por la fe Puesta en Dios Y Pedro dijo Entonces Yo voy a ser Transformado Yo tengo que subir A ese nivel Porque yo tengo Un apostolado Y siendo un discípulo Yo no he visto Absolutamente nada Y no puede existir Un discípulo Un apóstol Sin gloria de Dios Sin evidencia Tangible Del poder de Dios Alguien tiene que Levantar su manita Vamos Despiértese Diga El pastor Está hablando de mí Toca al vecino Dile Tienes que sacudirte Sacúdete la polilla Sacúdete el polvo Levántate en el nombre Poderoso de Jesús Dios te está llamando Dios te está llamando Para ver su gloria Y su poder Habrá alguien Que pueda glorificar A Dios En esta noche Vamos Griten así Para ver la gloria De Dios Entonces Quedan 8 minutos Para entrar Lo nuevo De Dios Vamos Diga Nuevas dimensiones De fe Me esperan Levante Sus manos Profetícese Declare 2024 Será el año De la búsqueda De Dios Y mi fe Se desarrollará Entonces ¿Cuál es la clave? La clave se llama Fe Diga conmigo Fe Y la siguiente Clave se llama 24 días De santificación O sea Oración y ayuno Jesús dijo Ese género Ese problema Ese cáncer No sale Sino con oración Y ayuno Y la oración Y el ayuno Es búsqueda Y la búsqueda Desarrolla tu fe ¿Alguien todavía Está aquí conmigo? Pedro lo entendió Vamos Levante su mano Diga Ya más o menos Lo estoy entendiendo Aunque no entienda nada Profetícese Diga más o menos Lo estoy entendiendo ¿Y qué sucede? Que entonces Pedro Se metió Al aposento alto Al aposento alto Y allí comenzó A buscar a Dios Y allí comenzó A decirle a Dios No lo vayas a buscar En la Biblia Pero estoy seguro Que allí le decía Dios Yo no entraré Al 2024 Como viví En el 2023 Necesito un cambio Necesito una transformación Yo tengo un apostolado Tengo un llamado He tenido experiencia Visión Pero quiero ser Usado por ti Se metió A la presencia De Dios Alabado sea el nombre Poderoso de Jesús Aleluya Póngase sobre sus pies Todavía no termino Me quedan 7 minutos Cuando se desarrolla La fe Y usted todo lo que Necesite es fe La gente Viene un predicador Un profeta Y la gente Corre Pero gloria a Dios Que este lugar Está lleno No por un profeta Sino porque El Espíritu de Dios Está aquí Vamos Levante sus manos Dígale con sinceridad Dios No estoy persiguiendo Al hombre Te estoy buscando A ti Lo que usted Necesita Está en Dios El que transforme Que transicione Que bendice Es Dios Y aquí está el detalle ¿Por qué la búsqueda? ¿Por qué la batalla? Cuando se trata De orar y de ayunar Porque el diablo Conoce lo que sucede Cuando busca a Dios Y él quiere impedir Eso en tu vida No viva Ilusionado Porque si entra Con emociones Ilusiones En 2024 Terminará De la misma manera Pero si toma Decisiones radicales Ni yo lo voy a conocer A usted Te van a transformar Hasta el pelo Hasta güero Te va a parecer De pelo La búsqueda Lo produce todo Y Pedro Se metió Al aposento alto Y dijo Una de dos O me retiro O le busco Lo cierto es Que estoy lleno De promesas Dios Ha hablado de mí Alguien tiene que repetir Levanten sus manos Diga Dios Ha hablado Mucho Diga mucho Mucho De mí Toca al vecino Dile pero yo no veo mucho Dile espero que después De este mensaje La vida te cambie Y si no te cambia No tienes remedio Pero yo sé que si Dios Te traje porque tienes remedio Tu vida en el 2024 Te va a cambiar Vas a salir del anonimato Dios está preparando Escenario para mucha gente Que están aquí Alguien tiene que adorar A Dios en esta noche Dije Dios A la gente de fe En esta noche Le está preparando Un escenario de gloria De victoria De triunfo De celebración Ya comenzó La fiesta No por el año nuevo Sino por el gozo Del Espíritu de Dios En esta noche Aleluya No, no, aguántate Chico Todavía no Espérate Todavía no acelere Yo voy a terminar Mira lo que sucede Cuando Pedro Se mete A la porcento alto Ahí lo estaban Transformando Poco a poco Lo metieron Al horno De Dios Y hay gente Que cuando lo meten Al horno Se cocen Y otros salen Crudito Y Pedro Se metió Pero según Se crea Habían 500 380 Se retiraron Pero 120 Dijeron De aquí Nos salimos Hasta que la gloria No descienda Pedro Entendió Que el apostolado No se alcanzaba El ministerio Con emociones Ni con escuchar Testimonios Sino pagando Un precio Alguien todavía Está aquí conmigo Y el dijo Lo voy a pagar Y comenzó A buscar a Dios Y comenzó A buscar a Dios Pasaban los días Alguien tiene que ayudarme A predicar Diga Pasaban los días Pero no ocurría Absolutamente nada Y el dijo De aquí no salgo Hasta que no vea La gloria de Dios Y de repente Alguien diga De repente Vamos toca al vecino Dile Esto está a punto De sucederte Vendrá el repente De Dios En el 2024 Y te sacudirá Y la gloria Y el poder De Dios Vendrá Sobre ti Aleluya Y dice la palabra Que el Espíritu De Dios Vino sobre él Y le dijo Entonces si vale La pena Buscar a Dios Allí en la búsqueda Se le desarrolló La fe No te lo voy a repetir Jesús se le dijo Tiene poca fe Con eso te salva Pero para ver Mi gloria Necesita otro Nivel de fe Entonces Pedro dijo Yo estoy estancado Pero me puedo liberar Me voy a meter Al pocento alto A buscar la presencia De Dios Y allí se le desarrolló La fe Posterior a esto Dice la Biblia Que cuando salió Escuche este dato A Pedro Ni la suegra Se le había convertido Pero cuando salió De allí Tres mil Suegras No tres mil Suegras Tres mil personas Se convirtieron A Cristo Él dijo Vale la pena Buscar a Dios Vale la pena Entrar en la presencia Vale la pena Alguien grite Vale la pena Buscar a Dios No, no, no Ese reloj está mal Está mal Páralo Ahí dice que faltan Todavía dos minutos Pero te voy a decir Lo último En treinta segundos Cuando salió De la pocento alto Diga Cuando salió De la presencia Salió con fe Y cuando llegó Al templo La hermosa Habrá alguien Todavía despierto Cuando se mete Al templo Alguien tiene Que sacarme La unción Esta noche Cuando se metió Al templo La hermosa Él dijo Ese paralítico Yo lo conozco Pero nunca Se ha levantado Pero hoy Los paralíticos Se levantarán Ah no lo escucho Ese grito De júbilo Vamos prenda Encienda Su foco En su teléfono Saca tu teléfono Sácalo Sácalo Terminé con esto Escucha A Pedro Nunca se le había Levantado Un paralítico Cuando salió De ahí Dijo Yo quiero Encontrerme Con un endemoniado Que ahora Si lo voy A liberar Se paró Frente al paralítico Y le dijo Así sencillamente No tengo oro Ni plata Pero lo que tengo Te doy En el nombre De Jesucristo Levántate Y anda Su primer milagro El tipo De 40 años Se levantó Pero no era nuevo Para Pedro Lo que pasa Es que tú conoces Mucha gente necesitada Pero no te anima A meterle mano Por la poca fe Si suena la trompeta Te salva Pero si quieres Ver la gloria De Dios Necesitas desarrollar Fe 2024 Es el año De tu nuevo Nivel de fe Levanta tu mano Ahí donde está Vamos Donde está la gente No hay día Que dejó su teléfono Ni se lo creo Al menos Que haya entrado En otro nivel De fe Saca Sácalo Enciéndelo 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 Vamos Sigan sacando Los celulares Ahí Ahí donde está Profetizo Sobre tu vida Que así como Está encendida La luz De tu celular Se encenderá Tu vida Para Dios En el 2024 No entrará Apagado Ni muerto Te vas a Encender Y vas a Resplandecer Durante Durante Verá La gloria De Dios Sobre tu vida Tu casa Tu empresa Tu ministerio Sobre tu salud Sobre tus hijos Sobre tu cónyuge Tu matrimonio Alguien tiene Que la gloria A Dios En esta noche Aleluya Aleluya Sobre tu No No Pero